tuve un debate con kate con pablo porque puso de la nueva de spiderman y que en imdb o en film affinity tenía la octava en ese momento la octava posición de las mejores pelis de este siglo y actualmente bueno a día de ayer que es cuando lo mire en imdb tiene un 8.9 que agüita estamos hablando de top histórico y 7 con 9 en firma affinity que para ser firma finita es una notaza tremenda siempre un poquito más duro y el debate que tuvimos un poco en twitter muy entretenido yo tengo mucho cariño sabéis básicamente fue que yo lo que dije es que bajo está el listón últimamente para que esto sea porque es que está por encima en ese momento estaba por encima de películas todo de los últimos 20 años de nolan que ha hecho maravillas o sea de los directores modernos digamos o de o del irlandés incluso del universo marvel es que yo no la he visto no voy a no voy a no yo no ataque porque yo a lo mejor la veo y me encanta a mí las dos primeras de spiderman no me desagradaron me parecen muy entretenidas bueno es que para mí marvel lo que he visto de marvel no hay nada que me haya roto el culo como mucho me ha entretenido un ratito no espero no espero más ahora macho yo soy anti marvel totales hombre ahora ahora venga hasta la pinta que tienes de dc cómics es que no es de nolan sí y que no te gustan las tres películas de batman y esas pelis no son de superhéroes no son de son de picasso esas pelis hablan de la sociedad del éxito del hombre superhéroes también el fondo es una es una especie de hipérbole de lo que significa superación etcétera la tercera si no se perderá podría no haberla hecho tranquilamente estamos de acuerdo o no no hablo contigo decimos lo sabes si no pero yo estoy saturado de los superhéroes saturado a nivel yo la he visto por favor pero yo creo que está saturado del superhéroe de marvel no estoy saturado de que hayan hecho en 10 años o en 15 años tres reinvenciones del mismo superhéroe y esto ya me satura que es yo sobre otro batman ahora es que no es que no es spiderman es que es batman es que tienen tan poca originalidad que necesitan reinventar el mismo personaje cuatro veces ya es en plan crees crees que no ha ido bien en el género de superhéroes no lo ha metido a joker por ejemplo a joker me gusta mucho joker sí joker sí se puede hacer a duras penas se podría decir que este tío ha defendido las night sider cut esa o sea pero la versión original la defendió esto sí que es más oscuro no sé cuántos yo vale mira pues hablando de esto creo que el problema es que tenemos sinceramente el listón un poquito bajo de lo que es una gran película hoy en día igualmente entrando en el tema de spider-man sin spoilers no 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 yo sé que la he visto o sea mejor para mí mejora mejora mucho las dos primeras que me parecen muy teenagers las dos primeras pero son entretenidas y no pero a mí yo creo que ha habido también ha habido una aura de vamos a ensalzar esta película por encima de todo porque sin hacer spoilers creo que todos sabemos la el punto no está aquí hay un problema que si te tiras tres semanas que todo el mundo te está diciendo no hagáis spoilers no hagáis después no es después te están haciendo spoilers de lo que pasa antes del tráiler ya se sabía quién estaba bueno pero sin entrar en eso yo creo que películas como infinito war o en game o civil war son películas de marvel mejor están un peldaños por encima de esto personalmente incluso la sanchi que es como película de creación de personaje también o sea me parece muy buena película pero no creo que sea lo mejor que ha hecho marvel ni mucho más hablando de 8 con 9 y 7 con 9 no las superiores las super altas que no son películas de que ha marcado un antes y un después este o películas de estas consideradas la nostalgia históricas y bien también yo lo que vengo estamos estamos ahora mismo en el volcán de la paz no pero he puesto he puesto el airecito que ha sido cuando ha dicho que estaba sobrevalorado va a sufrir hijoputa y claro de repente me veo que aquí estamos a unos 54 grados yo creo que había muchas ganas de que la peli saliera bien y como ha salido bien porque ha salido bien la última de los eternos eternos fue un fracaso fracaso parece de dc pero es a mí te digo a mí no me hablen estas guerras de dc y marvel me parece que están bien pero también me da un poco de pena que el cine actual sea sea esto el cine mainstream actual sea sea esto yo recuerdo en los 2000 tenías como 90 creo que es matrix por ejemplo y 2000 que había originalidad ideas nuevas así aunque matrix fuera un pestiche de ghost in the shell y de pero bueno pero coño eran conceptos que te sorprendían hoy en día no te sorprende casi nada y a mí me gustaban los superhéroes la primera de sam raimi de spiderman fui con mucha ilusión y recuerdo que me encantó y qué guay tab cuando empezaban a salir las películas cuatro fantásticos que no era gran cosa pero bueno era una novedad hoy en día me parece ya que es que es el hecho de hacerlo todo tan universo que tengas que ver 10 20 películas para ver la 21 yo creo que lo que se cerró con el universo con el tercero creo que es o sea lo que se cerró con en game con lo creo que está muy bien planteado y que ha salido muy redondo y creo que no se va a repetir porque hay gente que ya desconectado eternas desconectas que así ahora no sé qué yo creo que es por eso que hemos bajado el listón de lo que consideramos una gran película hoy en día sabes qué pasa que es que yo cuando pienso en grandes películas no me vienen a la cabeza las películas de superhéroes para mí es un común género aparte sabes lo que quiero decirte es como si hablásemos de cómics no te hablaría de dragon ball por ejemplo 8 con 9 no tiene si aquí es tú crees que de aquí 25 años perdón de aquí 30 años se va a recordar igualmente a spider-man como hoy día se recuerda parque jurásico no pero sí que es verdad que yo creo que no no porque yo creo que nosotros o sea los que somos los que hemos visto todas las pelis de spider-man esta la vamos a recordar más que ninguna pero sinceramente dentro de 20 años es imposible que esta película tenga el impacto que ha tenido en nosotros porque es que tienes que haber absorbido todo el spiderman hasta ahora no sé no no pienso grandes películas de la historia no me viene marvel y me las he visto 50 veces sabes me viene nolan me viene alguna de tarantino los odios 8 a partir de ahora cuando llega a casa pero estoy de acuerdo que y también estamos muy faltos de cine de con la pandemia y tal o sea que era fácil que si salía bien se empujara si no y a mí no a mí no me sorprende que tenga que haya sido un taquillazo me sorprende que tenga un 9 en imdb y un 8 en film affinity a mí habiendo peliculones de géneros muy diversos que es como para mí es como darle un 10 a cyberpunk no sí 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 a mí me encanta si ya sabes pero es un juego que no es imposible darle es que hasta me costaría darle un 9 porque es que está muy fallido a mí me parece triste que que saber que tenga que atacar a america revista para no yo lo que es que no te le pusisteis a saber un 10 en pc es que es quien fue el que le dio la nota frank frank y un 4 y medio en cosas no me acordaba que la nota media es un 7 pero 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 un 10 yo no sé por mira que soy fan del juego pero sé es que un 10 es una obra maestra y saber pan está lejos en una obra maestra es un gran juego pero tú lo defendiste el 10 también un 10 es muy bestia y bueno pero frank frank ya tiras balones fuera bueno entonces el tema de las películas estamos de acuerdo de que es una nota muy bestia de que ha jugado mucho el factor nostalgia y el factor cariño y el factor emotivo que también es importante el contexto y el contexto en el que sale exacto que sale una muy buena película después de artista muy buena película si no sigue de 8 pero ya es mucho pero 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 es que para mí las otras dos de despedida de spiderman son de 6 de las de holland 6 o 5 a mí me parecen muy flojas muy flojas te parecen muy flojas me parecen ninguna de las dos últimas estar segura esta te gustaría seguro seguro estoy convencido a mí es para más de bola a mí marvel todo entero me hace bola ya pero dice no no es la vida de la justicia amante gusta la liga de la justicia aquaman pero que para que viene el fan de dc aquaman no lo has visto la más taquillera creo que de todas o casi la liga porque el woman dice icon con ese es que es la que es nadie de la liga de la justicia wonder wonder woman increíble y la 2 es horrible eso es lo peor que he visto o sea eso parecía un onlyfans de la galgadot eso espero que salían primeros planos ahí ella era una show pop era pero tú te das cuenta que en el mundo está hablando de nolan y de repente ataca dc y tal cosa tiene un mejor un gemido ahí es que porque estoy hablando yo decir que no me gusta el cine es peza que me voy